Que chula es Puebla Festival 2018 Pueblita la Bella Sábado 23 de Junio En el Esporarina de Pico Rivera, California Super Day Perdóname Y escucha que sabor Porque tú lo pediste, se presenta Rayito Colombiano Tu vida cambió mi vida Mucha quita consentida Los Yaguarú de Ángel Venegas Y con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Grupo Soñador Que linda escuela Donde la cuña son liderazan en creación El mundo fue, solo tengo Los Cucitivos Y los muchachos del barrio le llamaban locas ¡Ey! Jorge Niza y su tonicología Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por su amor Los Yaguarú de Ángel Venegas Como quieres que te olvide Negrita si ha sido mía Negrita Y esto es Grupo Maravilla De Robin Redilla Grupo Maravilla Además Grupo La Nueva Ola Y los Amos de la Cumbia Comienza a llegar la noche ya Y por si fuera poco Y por si fuera poco Unido Balbo Este sábado 23 de junio En Pico Riberas Por Harina Maestro de ceremonia El Piolín En el Festival 2018 Pueblita la Bella Infórmate al 213-858-2268 Y al 562-695-0747 Eventos 100% al aire libre Habrá antojitos poblanos Y el ballet por Clórico de Puebla Compra tus boletos en Tiquetón.com Todo esto será un evento sin precedentes